No sabía si decirlo o no, pero hoy hace seis años que por primera vez leí el Evangelio en la misa y por primera vez que hice una humilía, para el lamento de muchos y espero que para bien de algunos. Y además eran estas mismas lecturas. Y digo, he tenido la tentación de buscarla porque tengo una cuñada, grabaron la humilía con un sonido espantoso, pero se la escuchó y la escribió y me la regaló. Dijo, tu primera humilía, ahí la tienes. Y digo, oye, podría cogerla y así no pienso mucho esta tarde, que estoy un poco cansado. Pero la predicación tiene una cosa y es que la de un día no vale para otro. Porque Dios, a través de su palabra, se relaciona con nosotros de una manera única, para el momento que cada uno de nosotros y para el momento que esta asamblea está viviendo ahora. Y entonces es precioso, ¿no?, porque la misma palabra hay una misión que es aterrizarla en la realidad concreta de cada momento. Fijaros, la semana pasada escuchábamos en el Evangelio que Jesús, por primera vez a sus discípulos, después de que Pedro le diga, tú eres el Mesías, Jesús les anuncia que lo van a matar y que va a resucitar. No sé si os acordáis cuál fue la reacción de Pedro. A Pedro le da un cortocircuito en la cabeza y dice, de ninguna manera, Señor. Y Jesús dice, ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. El que quiera perder su vida, el que quiera ganar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la ganará para siempre. Estamos ahora un capítulo después. Hemos saltado un trozo del Evangelio y, por segunda vez, Jesús anuncia su muerte y su resurrección. ¿Qué reacción se encuentra de los discípulos? ¿Que ya empiezan a entender algo? Nada. Ellos están a lo suyo. A ver cuándo es el próximo milagro. A ver aquí cómo está la cosa. A ver aquí cómo vamos a ganar fama, éxito, acabar con los romanos. Seguramente pensaba alguno también. A ver aquí si ya estamos cogiendo fuella, vamos conociendo a Jesús. Este tío es de fiar. Vamos a ver por dónde va. Jesús, de repente, les anuncia esto otra vez. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Después de muerto, a los tres días, resucitará. ¿Qué reacción se encuentra Jesús de los discípulos? ¿De qué discutíais por el camino? Nadie habla. Por vergüenza. Porque, dice San Mateo, San Marcos, por el camino habían discutido quién era el más importante. Entonces, Jesús, con paciencia, fijaros, ¿eh? Jesús podría haber dicho lo reviento o no lo reviento. Pero no dice eso. Dice, fijaros qué bonito, ¿eh? Jesús se sentó, llamó a los doce, y les dijo, el Señor instruye a sus discípulos con paciencia. Es verdad que alguna vez dice, ¿hasta cuándo tendré que soportaros? Pero en momentos más graves, digamos, con un endemoniado por el medio y tal, y estaba la cosa ahí. Pero Jesús se sienta, los llama y les dice, como oye a ti, te dice, mira, atento, ¿eh? porque esto de que no, no, yo no, yo en primer lugar, no, 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 yo... Todos en el fondo queremos estar en el centro de la obra de teatro, ¿eh? Todos queremos ser el protagonista y queremos serlo porque no nos damos cuenta que lo somos, pero eso lo dejaremos para otro día. Quien quiera ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos. ¡Ostras! Y coge a un niño, nosotros vemos muy romántico lo del niño, ¿eh? Pero un niño en el pueblo de Israel está... Si no había esclavos en casa, era el niño, ¿eh? En el pueblo de Israel, no, en Oriente, ¿no? En el Oriente medio antiguo. El que lavaba los pies a los que llegaban a la casa, el que hacía las tareas del servicio porque si no podía hacer otra cosa, chico, por lo menos que haga algo, ¿no? El que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí y el que me acoge a mí no me acoge a mí sino el que me ha enviado, el que acoge al último, al más pequeño. Fijaros, pensad por un momento la última discusión o las discusiones que ha habido esta semana en vuestra casa. Yendo a la segunda lectura y unéndolo con el Evangelio y pensad o las discusiones que habéis tenido con hijos, con hijas, con marido, con mujer, con compañeros de trabajo y intentar recordar por qué han sido. Intenta recordar hasta cuándo la has aguantado la discusión para que te dieran la razón. ¿De dónde proceden los conflictos y luchas que se dan entre vosotros? Donde hay envidia y hay rivalidad hay turbulencias y todo tipo de malas acciones. Envidia, rivalidad, querer ponerme por encima del otro. El Señor hoy nos llama y dice mira, muchos de tus problemas es que en el fondo no has descubierto cuánto vales para Dios y entonces te estás pasando la vida intentando ganarte un puesto y tu puesto es, como dice San Ignacio de Loyola, en todo amar y servir. Ahí vas a encontrar tu plenitud. Es que tú has sido creado para amar. Tú no has sido creado para el placer. No vienen de esos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros. Tú has sido creado para el amor. Y el placer viene como consecuencia del amor. A veces viene el placer y a veces viene el sufrimiento. Depende de circunstancias. Pero no como una meta en sí mismo sino todo marcado con el sello del amor. Esta es la obra que el Señor quiere hacer en el corazón de cada uno de nosotros. El Señor quiere hacernos humildes y pequeños. ¿Sabéis cuál es uno de los títulos que tiene el Papa? Siervo de los siervos de Dios. Cuando nosotros proyectamos las estructuras del mundo a la iglesia, a la familia, tal, nos vamos arrogando derechos según en qué capa estamos. aquí está la gente normal. Tenemos todos esa pirámide que estudiamos algunos en secundaria, otros esa pirámide de la Edad Media. El vulgo debajo del pueblo, después la burguesía y el bajo clero, después el alto clero y la nobleza y después el rey. Y entonces el rey manda y se aprovecha de la nobleza de la burguesía y del pueblo, la nobleza se aprovecha de la burguesía y del pueblo y la burguesía se aprovecha del pueblo y es servil con el rey y con los nobles para que no le fastiden la existencia. Cristo viene a inaugurar algo distinto, lo que ha venido a hacer Jesús y lo que hace contigo ¿sabes qué es? Lo que hace la noche de la última cena, arrodillarse a tus pies y limpiar tu inmundicia, ponerse a tu servicio y decirte ¿qué necesitas de mí? He venido a salvarte, he venido a bajar a tu barro. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y te dice anda y haz tú lo mismo de esta experiencia de amor del Señor el Señor te llama a ponerte al servicio de los otros. ¿Qué distinto es cuando un jefe en una empresa en vez de aprovecharse de sus trabajadores tiene la conciencia de que él está sirviendo a los trabajadores y a la sociedad para que haya sustento y para hacer un bien social? ¿Qué distinto es, verdad? Cambia mucho la perspectiva. ¿Qué distinto es cuando un padre y una madre saben que tienen que ejercer su autoridad sobre los hijos por el bien de los hijos a cuando ejercen la autoridad sobre los hijos para imponerse a ellos y que dejen de molestarles o volcar sus propias frustraciones o su propio cransancio o su propia ira? ¿Qué distinto es la relación, verdad? ¿Qué distinto es cuando en el matrimonio llego cansado a casa o estoy todo el día haciendo trabajo en casa llega al otro y en vez de perdonad por la expresión vomitar toda la queja que llevo dentro le digo ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el día? ¿Qué necesitas? Siéntate tranquilo ya me encargo yo sé que es muy idílico pero qué distinto es, verdad? Qué distinto es en la iglesia cuando el que ha sido ordenado sacerdote se pone al servicio o cuando se piensa que lo han puesto por encima qué distinto es y qué distinta es la vida y qué distinta es la fe pues todos estamos llamados a vivir así a ponernos en el último lugar ¿y esto nos va a hacer la vida más fácil? iba a decir no pero en algunas cosas sí porque nos ahorramos bastantes problemas cuando dicen en casa ¿quién limpia el baño? si tú dices yo pues ya está ya lo hay discusión es mucho más fácil ¿no? pero es verdad que en algunas cosas puede generarnos cierto sufrimiento es la cruz de Cristo o mucho sufrimiento fijaros lo que decía la primera lectura ¿sabéis qué pasa? que en un mundo que se aleja de Dios y cambia los criterios y el orden de valores y todo cuando uno quiere vivir según Dios entonces molesta y molesta mucho porque en el país de los ciegos el tuerto es el rey y entonces al que vive de un modo distinto hay que eliminarlo dicen no, no vivimos en la era de la libertad me vais a permitir y espero que nadie lo entienda como un comentario político ni una crítica a ningún político en concreto sino a la hipocresía de nuestra sociedad en general sabéis que esta semana se ha presentado un plan de regeneración democrática y entonces hay dos puntos que son muy curiosos porque en un punto dices vamos a perseguir los bulos y las falsas noticias para que no se pueda hablar mal de las personas públicas injustamente y en otro punto dice vamos a quitar el derecho de ofensas a los sentimientos religiosos el delito de ofensas a los sentimientos religiosos y eso ¿y? ¿por qué? porque lo que molesta no es la verdad o la mentira lo que molesta es la luz y no se trata de ser de izquierdas o de derechas se trata de vivir en Dios o no vivir en Dios se trata de que dejar que Dios impregne toda tu vida y toda nuestra forma de organizarnos socialmente o de emanciparnos de Dios y vivir como si Dios no existiera mirad hoy celebramos al Beato Vicente Galvis el Beato Vicente Galvis murió hace 88 años no era cura no era político era un hombre que vivía su fe de una manera muy comprometida en un tiñén y el motivo de matarlo no fue por defender unas ideas políticas fue por ser cristiano y vivir como cristiano habéis escuchado la primera lectura acechemos al justo que nos molesta y sabéis que que no se desdijo de lo que defendía y no se arrepintió el que era obispo auxiliar de aquí de Valencia hasta hace un año don Arturo Ross su abuelo era mártir de la misma época que el Beato Vicente Galvis cuando vinieron a detenerlo en sus casas los milicianos y se lo llevaron sabéis que le dijo a su mujer y a su familia se lo dijo en valenciano afañeuse a perdonar daos prisa en perdonar perdonad cuanto antes él sabía que lo iban a matar aunque decían que lo iban a detener respetar pero ya estaba la cosa afañeuse a perdonar mirad ser cristiano no es cumplir unas prácticas religiosas ser cristiano es dejar que Dios transforme nuestra vida desde esta experiencia de amor y es importante que tú te preguntes yo quiero que Dios transforme mi vida desde la perspectiva del amor y de la entrega de mi vida por amor no pues vete a hacer meditaciones por ahí no sé vete a un retiro a abrazar un árbol que te sentirás súper bien estarás más tranquilo te bajará la tensión y todo sí venga lo que venga pase lo que pase caiga lo que caiga pues el Señor no te va a abandonar Él va a hacerlo en ti no hace falta que digas ¿cómo lo voy a hacer? voy a poder no voy a poder tranquilo que Dios si da la misión da la gracia para hacerla no tengas miedo ¿qué te está pidiendo el Señor hoy? ¿a qué te está llamando el Señor hoy? ¿a qué te está invitando el Señor hoy? de manera concreta en tu forma de vivir la fe en tu estado de vida en tu trabajo en tus estudios en tus tropiezos y caídas ¿a qué te está llamando el Señor? ¿dónde te está llamando a servir a ponerte a los pies del otro aunque no te reconozcan? pues Señor danos luz para conocer tu voluntad y danos la fuerza necesaria para cumplirla que así sea